Tú sigues buscando despertar, que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes, que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, me envuelve en su tempestad Pero yo tengo un problema, que no me ha aprendido el tema Para yo hablarle de amor, para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos